Hay un montón de videos regados por internet de cosas aterradoras captadas en video, pero sabes algo, mi lema es que no todo es psicosis, y tal vez, estas transmisiones en vivo tienen algo que las vuelve más terroríficas, dado que sucedieron justamente en vivo, y realizar un montaje en esta condición es mil veces más difícil, así que en este momento te dejo con 5 de las transmisiones en vivo más aterradoras captadas en la red. Este video es el más simple de la recopilación, pero involucra una streamer y youtuber muy famosa llamada Ari Gameplays, y mientras habla con sus seguidores pidiéndoles que no le traten de asustar, justo detrás de ella, aparece lo que parece, la figura de una niña, veamos. Dicen, la niña de atrás que no hay niñas atrás, veniendo a querer asustarme, la niña de atrás que no hay niñas atrás, veniendo a querer asustarme. Estás solo, en un país completamente distinto al tuyo, es de noche, estás hablando de los Yakuza, la mafia japonesa, y alguien te empieza a seguir en plena transmisión en vivo en Twitch, con esto, no necesitas ver un fantasma para sentir el verdadero terror que el anfitrión del canal de RedFull, sintió en ese momento. Oh... Kinda feels bad, man. C'mon, guys. Wait, I'm on follow, I'ma flip a camera. ¡Suscríbete al canal! Aunque luego de esto, el perseguido hombre encara al tipo y este le asegura que es solo un fan que solo lo trataba de asustar. Sinceramente parece más una excusa visto que ya se encontraba en una calle con varios vehículos. No lo sé. ¿Ustedes qué dicen? Para la siguiente transmisión, nos transportamos al canal de YouTube TeveoGeek, que estaba haciendo una transmisión de Dark Souls cuando cosas muy extrañas empezaron a pasar a sus espaldas. Fantasmas en casa, tú tienes la última palabra. ¿Eh? ¿Puta? ¿Y esa mierda qué? Es la verga fantasmórica de Lupeto. Pusa. A mi verga. ¿Qué fue eso? No estoy, no estoy tanto preparado para ese tipo de asustos. Me asusto. Te pego el huehuetle. Te voy a lejos así. Uy, uy, puta, sí. Esa puerta pues no puede ser empujada por aire porque es de barrotes. Entonces... No hay mucho que decir de este torpe pero desafortunado sujeto. Lo que te puedo decir es que se trata de un streamer japonés que en plena transmisión se puso a jugar con un encendedor y de manera muy descuidada dejó que se incendiara su propia casa. No se sabe si hubo heridos y a cuánto ascendieron las pérdidas. Pues existen varias versiones contradictorias. Los dejo con el vídeo. Si, así es más, ¡es caído que nada! leading por eyelashes pero respectivos. Nu, eso sí! ¡Por favor de Severo! ¡Por favor! ¡Gracias! Wow Naぜそこに置いたし Uff Yabas 火災 火災 消火器 火災 火災 焦が焦げ 火災 焦が焦げ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta la llevaba a cabo en la casa de un amigo, pero dichosas las ganas de regresar a este lugar le darían, luego de las innumerables cosas que pasaban en cascada, una tras otra, tras sus propias espaldas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No todo es psicosis! ¡Cuídate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!